Muy buenas a todos y bienvenidos unid mas en mi canal chicos, bienvenidisimos Estamos de vuelta una vez más en el canal chicos Hoy vamos a hacer un parkour con nuestro vehículo Zaba Ya hemos salido sin el turbo pero bueno ya me pegan a mi el turbo por detras Bien, vamos a ver que tal se nos da nuestro primer parkour con el Zaba Y chicos, recordar como siempre que podéis dejar un pequeñito like que no cuesta nada Un gran me gusta en el video Y suscríbete al canal, si ya estás suscrito recomiendo este canal a un amigo que no cuesta nada Tampoco y así juntos seamos muchos más en la familia Bien, de momento voy primero que no creo que me dure mucho Somos muchos aquí que me están acompañando Vamos a ver que tal se nos da Espero que, espero que bien Porque creo que, ojo, es por aquí Madre mía, me están siguiendo el rebufo Pero uno, hola, que guapo las ruedas Yo no sé como se tuneen las ruedas, no se puede, ¿no? Ya no se puede, ¿no? Modificar las ruedas O sea, he estado mirando pero no se pueden modificar las ruedas Me molaría muchísimo tener las ruedas modificadas en este coche Y... bueno, en fin No se puede, de momento no se puede según he visto Pero bueno Lo he tuneado hace poco Este nuevo Porque digamos que lo había tuneado en el... Creo que es por aquí Ah, no, ya está abierto, está abierto, está abierto Por ahí no es ¡Eh! Yo quiero un coche como ese, tío ¡Qué guapo! O sea, me mola mucho Yo quiero ese coche ¡No puedo! Pero bueno, no pasa nada ¿Por qué frenas, tío? ¿Qué pasa? Cuidado porque esto es un... Tira y toma y dale Y ahora estoy por aquí Venga Vámonos Cuidado que me va a empujar Voy a intentar subir Bien Bien Vale De momento vamos muy, muy bien Segunda posición no está nada mal Y cuidado con este de aquí Que no quiero que se me escape Así que... Vamos Con cuidado ¡Ay, ay, ay! Que creí que me caía, tío Vale Esto... Esto está bien Aquí estoy mirando que en la parte de abajo También vamos a tener que ir bajando por ahí Así que vale Aquí hay saltitos Aquí voy a hacer lentito Porque hay que pasar por aquí Estoy escuchando A... ¡Uy! Que pierdo el vuelo ¡Corre! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Vuelo Vuelo va a ser el que voy a hacer aquí Ya verás tú Estoy pensando cómo girar Pero es que no puedo Que alguien me ayude ¡No puedo! ¡Me caigo! Me voy a caer En vez de perder el tiempo aquí Lo que voy a hacer va a ser directamente reiniciar Y acelerar otra vez Vale Aquí está el segundo O sea, voy tercero ¡Eh! ¡Se me han cambiado las ruedas! ¡Cómo bola, tío! O sea Así sí Así sí Así sí Me gusta Me gusta Pero que no sé si agarra igual Vale Ahora voy bien Ahora voy bien Qué guapo, tío O sea Ojalá tener así El vehículo Zaba ¿A que no? Madre mía, chaval Madre mía Qué pasada, loco O sea Qué maldita pasada Me mola muchísimo Porque este vehículo O sea Pasa por todos los lugares Por donde Por donde quiera ¿Sabes? O sea Hay que acelerar un poco más Creo Qué guapo Qué guapo, tío Es que este es un vehículo ruso Y como veis O sea Es que pasa por donde Por donde le da la gana ¡Uepa! Es por aquí Dios ¿Habéis visto cómo ha pasado? Madre del amor hermoso Vale Además tiene Creo La crew No me he fijado No me ha dado tiempo a verlo Pero creo que sí Qué guapo, tío Me mola, me mola Me mola mucho Me mola mucho Vale Frena Con cuidado por aquí Estoy grabando Sí Es que ¿Sabéis qué pasa? Que me ha salido una partidaza antes Y no la he grabado Cuando he mirado ha dicho Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¿Qué cara se os queda Cuando no termina O sea, cuando estáis grabando Y decís ¡Toma, vamos! Y no, no grabe pues Por aquí Aquí hay una flecha Hay que seguir las flechas Siempre Siempre hay que seguir las flechas ¿Vale? Vale, por aquí De momento Bien ¿Dónde va ese? Ah, vale Que ese Ese puede que no sea el ¡Oh, no! ¡No! Mierda ¡Acelera! Vale Es por aquí Es por aquí Vale Es que este vehículo Es especial Como él mismo ¿Sabéis? Y eso es importante ¿Sabéis? Vale Ahora hay que ir por aquí Ok Están Están cerquita Están cerquita Ojo Que no los perdemos No los perdemos Están cerquita Están por aquí Vale Lo enfilo Lo enfilo Ahí está Para coger bien el punto Eso es Están cerquitas Están por aquí Vale Vamos Vamos Que están cerquita Es que este vehículo Gira de una forma brutal O sea Me mola muchísimo Unas ruedas Enorme Acuático Una velocidad Elevada O sea Una velocidad Adecuada No está nada mal O sea Me mola Me mola Me mola Vale Hay que saltar por aquí He girado fatal ¡Oh! Épico Épico Ha salido Me ha salido Muy muy bien O sea Cuando creía Que lo tenía todo perdido Pues no Vale Vamos Le voy segundo Y el primero está exactamente aquí Así que Vamos bien Vale Vale Cuidado Cuidado amigo Que me falta muy poco Vale Vamos a esperar Porque Aquí hay un turbo Vamos Perfecto Ojo Ojito Ojo Que no se caiga Porque como se caiga Ya le ha liado el tío O sea que adiós Vale Ahora no podemos caernos nosotros Vale Concentración Ojo ¿Cómo paso yo por aquí? Ah vale 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 Simplemente Necesitamos esperar El momento Adecuado Para pasar por aquí ¿Qué es? Vale Es justo Ahora ¡A la mierda! Vale 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 O sea Ya esto no es cuestión De que sea De que sea habilidad Si no es un poco ya De a suerte ¿Sabes? O sea Hay que tener cuidado De que nos caigamos por ahí Hay que pasar Pues justamente Ahora Vale Hay que pasar un poco más Antes Hay que pasar antes Vale ¿Ahora qué mierda es esto tío? ¿Por qué tengo el coche así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo el color mierda del coche? No, 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 no Mierda de vaca Vale Tranquilo 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 Voy cuarto Me dice Ahora tercero Ahora cuarto Ahora tercero Nadie ha pasado Me gusta Me gusta lo que veo Voy segundo ahora Cuidado Cuidado porque Este no sabe cuándo A ver Si le toco el claxon un poco Se pondrá nervioso Es ahora o nunca Amigo Venga, hombre Esa es Esa es Es el momento Ahora es mi momento Es mi momento Y ya sé cuándo es Cuando tengo que pasar Ahora ¡Ay, Dios! No sé cuándo hay que pasar En realidad O sea A ver De momento llevo el coche Color caca Vale Yo no sé por qué ¿En qué lugar? Ha llegado uno, eh Ha llegado uno Yo creo que ha llegado O sea, se ha caído En lo más Filoso O sea, en el filo En lo más filoso Se ha quedado Pero esto Esto ya es complicado Aquí es donde se le añade Difficultad A medida que vamos avanzando Pues se va haciendo Más difícil A ver cómo ha llegado El tío O sea Yo creo que No es ahora O sea, sí Vale, lo estaba haciendo Al revés, tío Vale Venga, amigo Eso es Vuela Es ahora El momento Coge el punto No he cogido el punto Así que Amigo Está un poco mal ahí Está un poco mal ahí Bueno, yo te ayudo Espera Que te recojo ¿Te has caído? Voy contigo Vale A ver Que se me está escapando el primero Y no me gusta No me gusta Lo estaba haciendo mal, tío Realmente O sea Lo estaba haciendo mal Así que Ahora Ahora lo voy a hacer bien Venga, va Va que se me escapa, eh O sea Y no queremos que se nos escape Venga Ojo Una, dos, tres Sí Ojo Que se ha ido Ah, pero no es el primero Vale Entonces Concentración No es ahora Sino ¡Ahora! Vale, he llegado Sí, señor Vale ¿Y ahora esto qué es? Ok, esto te frena aquí Que no vale para nada Pero Venga Por aquí Venga por allá Vale, 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 vale No ha llegado al punto Se ha caído Se ha caído Se ha caído Vale Porque esto realmente Es complicado, eh Mira, mira Se ha quedado abajo ¡Hola, chaval! Va a tener que reiniciar todo Vale, voy primero ¡No te caes! ¡No! Vale Bueno, no pasa nada Así que cambiamos el color Que nuestro coche es un poco feo Así, ¿sabéis? Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Se ha quedado abajo Ah, no, está ahí Está ahí Bien Bien Ok No sé quién me ha tocado el claxon Creo que es el primero ¿Vale? Pero hay que concentrarnos un poco, eh O sea Concéntrate Vale A ver si me queda una juguera Un poquito No pasa nada Ha llegado Ha llegado, ha llegado Ha llegado Vale Esto de aquí es fácil Giramos así Pim, pam Concentra Es el último Venga, va Hacemos bien por aquí Un poco de... O sea Vamos a ir un poco lento por aquí Pero, oye Nos aseguramos llegar al punto ¿Sabéis? Ahí está Perfecto Yo no sé por qué Ha salido volando el tío por aquí Pues está por aquí, eh O sea ¿Dónde está? Se ve lejos, eh Ey, ey, ey Está aquí Está aquí Está muy lejos, eh Ha salido por aquí ¿No notas? Me ha tocado el claxon, eh Me ha tocado el claxon Eso es que es amigo Es amigo Venga, va Amigo Vamos Ostras Me encantan los petardazos que pega Este vehículo ¿Sabes? O sea Es brutal Es por aquí Por arriba Sí Venga, vamos Vamos, vamos Otro que se cae Vale Es mi turno Es por aquí Sí, sí, sí Bien Gracias, amigo Sí Es mi amigo Es mi amigo Tengo un amigo No A ver Venga, va Ahora Ahora hay que caer Qué guapo, tío Qué guapo Qué pasada, macho Vale, vale, vale Me mola Me mola Esto de aquí Vamos bien por aquí Son 51 puntos de control ¿Estamos locos o qué? Lo que molaría sería ver un vehículo por aquí volando ¿Sabes? Ya que estamos Ya que estamos, ¿sabes? Vale, a ver Vale, con cuidado Por aquí Por aquí Cuidado Cogemos el punto Aunque yo creo que Nos hemos quedado un poco aquí Dormidos A ver Esa es Venga Ahora No creo que nos haga falta realmente Creo que va a usar mi cabeza Para apoyarse Pero no Vale A ver Siguiente punto es por aquí Esto de aquí está un poco dobladete Así que Hay que tener un poco de Cuidadete Vale Por aquí Esto Al principio No me gusta O sea No estaba muy Experimentado Digamos En el caso Pero al fin y al cabo Digamos que Se me da bien ¿Y esto? O sea Cuantas ruedas hay aquí ¿No? Qué guapo, tío No queda mucho, ¿no? O sea Bueno, sí Queda bastante Vale Cuidado por aquí Me gusta Me gusta Me gusta lo que veo Vale Y ahora Esto de aquí Bien, 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 bien Bien, es bonito Es bonito Es un parkour bonito ¿Sabes? Por aquí y tal Pero Uff Digamos que es tan potente Este vehículo Que no No frena ni nada ¿Sabes? O sea Te frena un huevo Un huevo Quiero decir que no Que no te frena ¿Sabes? Vale Por aquí Estoy viendo ya Que vamos a acercarnos Al final Aunque aún queda Amigo Fámonos al agua Aunque podría hacerlo Por el agua Ese que se quede ahí Yo me voy por aquí Vamos Uff 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 Vale Es que esto no gira O sea Esto no Cuando giras El volante Realmente Veis que no No gira La rueda O sea Acelera a la derecha O acelera a la izquierda Así es el vehículo ruso A ver si os enseño algún día Pero está muy guapo O sea Uff No, 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 no No sé ni cómo Se ha quedado aquí Y yo no sé ni cómo Estoy empalmándola Tío Para que Pueda llegar Vale Vamos Eh Puedo girar Ya aquí Tío Voy a hacerlo bien No Mierda No Lo siento Amigo La he liado La he liado Un poco La he liado Un poco Tío La he liado Un poco La he liado Pero vamos Como el que más Es que quería darle Marcha atrás O sea Decía Bueno Ya que estamos Pues ya Lo que queda Pues lo hago normal Pero bueno Pues como que no sabes La que he liado Chaval Y estamos aquí Que somos muchos ya Ostras Perdón 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 Es que soy muy Perdón Te pido Perdón Unes dos veces Si lo pides Vale Esto es fácil Esto es fácil Un huevo Venga Vamos Por aquí Ostras Que me caigo Vale Por aquí Y ahora es que Aquí había un turbo Tío Si es que Yo quería pasar Por aquí Pues yo de aquí No me muevo Hasta que no me empujen Tío O sea Ayuda A ver si me ayudan Tío Yo lo veo Muy difícil O sea Creo que Voy a intentar Una cosa Porque estoy viendo Que por aquí Esto va a haber Una fraqueada Curiosa A ver Quiero probar Una cosa No llevo Ni de coña O sea Quería ver si Con el agua O sea Alguna ola Podría llegar Al punto Pero no Vale a ver He reiniciado Por el bien Se han caído Todos Vale Voy a dar la vuelta Es que no sé Si dar la vuelta O hacerlo Marcha atrás Todo Tío Es que realmente Esto vale Pero las ruedas Las ruedas Cágate lorito ¿Sabes? O sea Parece Parece fácil Pero no es Nada Nada fácil Bueno Vamos a ver Si lo conseguimos Que cuando nos quedamos Aquí pillados En un En una zona No No me hace nada De gracia Así que Venga Esto es fácil Esto lo hacemos Bien por aquí Pim pam Cuidado Que me caigo Venga Vamos Como aceleréis Me voy a reír mucho No aceleréis No aceleréis Mira que lo está haciendo Se ha quedado y pillado Te ha pasado Lo mismo que a mi amigo A ver si Se quita Es que Ostras Chaval Cuidado Vale Se ha quitado Vale Vamos 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 Si Esto es Complicadete Madre Y ahora Que me pides Pero que le pides A mi body Ostras Un wall rider Aquí sale así Por la cara Tío O sea What A ver Vamos a Mira que se lo va a pasar Se lo va a pasar Ah no Le ha dado marcha Tocar el claxon Como forma de Cagarse en todo Sabes Es que yo me imagino Uno conduciendo Y tocando el claxon En el aire Diciendo Mir Vale A ver A ver A ver Que esto es fácil Fácil Aparentemente Es fácil Cuidado Cuidado porque Hay que ir recto Y aquí te frena Y ahora aquí saltas Y ahora aquí Ostras Que está aquí el final Vale Pues Es mi momento Vamos a ver Porque no tiene nada De dificultoso Esto ¿No? En principio Vamos allá Ojo Porque tenemos que pasar Por el agua también Vamos 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 Yo creo que Espérate Déjame ver Un segundito Que el final puede ser gracioso Y todo Espérate 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 Y chicos Chicas Espero que os haya gustado muchísimo Este parkour Con el Zaba Ha sido brutal Espero que os haya gustado muchísimo Si es así No te olvides de dejar Un buen me gusta Un buen like En el vídeo Y suscríbete Si no estás suscrito Y si ya estás suscrito Recomiendo el canal a un amigo Este ha sido Mi primer parkour Con el vehículo Zaba O sea En el parkour No estoy muy experimentado Se me dan mejor Las carreras Y las partidas a muerte Sobre todo Las partidas a muerte Pero bueno Poco a poco Os traeré Muchos Más Y mejor Así que no te olvides Suscribirte Me ayudaría muchísimo A seguir traiendo Más contenido de este tipo Si también Dejas un like Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Un besito Un abrazo Y chao Chao